La Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002 exigió al gobierno de Venezuela y al Tribunal Supremo explicaciones por la medida humanitaria de prisión domiciliaria otorgada este fin de semana al ex comisario Iván Simonovis. Simonovis está preso desde 2004 y fue condenado a 30 años por dos muertes durante el fallido golpe de 48 horas contra Hugo Chávez en abril de 2002 cuando se desempañaba como comisionado de la Policía Metropolitana de Caracas. La justicia venezolana le otorgó prisión domiciliaria hasta que recupere su salud. El ex comisario tendrá que presentar informes sobre su estado de salud cada tres meses y tiene prohibido hacer declaraciones a la prensa o utilizar las redes sociales. La eventual salida del comisario de prisión por razones humanitarias era desde hace mucho tiempo un reclamo de políticos, opositores y activistas de los derechos humanos además de ser un motivo de disputa entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Para hablarnos del comisario, de su situación legal, de su estado de salud nos acompaña su esposa Bonnie Simonovis desde Caracas a quien le damos la bienvenida. Bonnie, muy buenas noches y bueno, nos alegramos mucho de esta noticia que se dio el fin de semana. ¿Cómo es después de más de nueve años de tener al esposo en prisión? Tenerlo en casa, compartir la misma mesa, la misma cama, la familia, el cariño de los suyos, de los seres queridos. Hola Patricia, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, honestamente nos sentimos muy extraños porque es como si ciudad hubiese regresado de un gran secuestro. Fueron nueve años y doscientos noventa y nueve días que Iván pasó injustamente tras las rejas. Bueno, ahorita mi hija tiene diecisiete años, ella tenía apenas siete años cuando Iván estuvo detenido y ella no recuerda cómo era la vida con su papá. Nos estamos todos adaptando nuevamente a esta rutina cotidiana de lo que es vivir nuevamente con una persona que además está enferma. ¿De qué parece? ¿Por qué ahora esta medida humanitaria que tengo entendido si recupera su salud tiene que regresar a la cárcel según el tribunal? ¿Qué pasó en los últimos meses, en las últimas semanas que finalmente cedieron ante esta solicitud? Bueno, lo que ocurrió fue que llegaron unos informes forenses que ni siquiera dependieron de los médicos privados de Iván, dependieron de médicos del hospital militar, informes médicos forenses que certificaron que Iván tenía unos padecimientos muy graves de salud y definitivamente en la cárcel militar de Ramo Verde, donde él siendo civil se encontraba recluido, pues no contaba con las condiciones, con el equipamiento médico, con la atención inmediata. Él estuvo a punto de perder la vida el año pasado cuando fue mal diagnosticado por unos médicos comunitarios. No le permitieron ser recluido por sus médicos de confianza y bueno, afortunadamente, gracias a los médicos del hospital militar, pues le salvaron la vida. Sin embargo, él ahora está padeciendo de unas afecciones coronarias que se suman a las más de 19 patologías que él sufre. Él tiene una osteoporosis muy grave, una osteoporosis tan grave que es irreversible, puede ser tratable, pero ya sus daños en su organismo, en su sistema óseo son irreparables. Él puede fracturarse el fémur simplemente amarrándose un zapato y de eso ocasionarle un tromboembolismo que le puede ocasionar la muerte en 15 minutos y esto fue certificado. No porque lo digo yo que soy su abogada, porque lo dijeron unos médicos forenses que dependen de la dirección de derechos fundamentales del Ministerio Público de la República de Venezuela. Y mentalmente, si de salud está frágil, si de salud física, ¿cómo está mentalmente? ¿Se mantiene fuerte? ¿Está derrotado? ¿Se siente esperanzado? ¿Cuáles son sus inquietudes? Bueno, mira, Patricia, yo siempre le he dicho a Iván que nosotros no tenemos otra opción sino ser optimistas. Y yo creo que el amor de su familia, el cariño de tanta gente solidaria, porque el peor castigo que puede tener un preso es que lo dice. Fueron nueve años, casi diez años, el 22 de noviembre, y el pueblo venezolano nunca olvidó a Iván Simonovic. Muchos de los factores de la Iglesia, los factores políticos, los factores de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos nunca lo dejaron de lado, siempre no estuvieron presentes. Y yo creo que eso es lo que te alimenta el arma al final. Esos principios y valores verdaderos que tenemos todos los venezolanos, que encontramos esos puntos confluentes que nos unen más allá de nuestras diferencias, eso al final no solamente le dio fuerzas a él, y le sigue dando fuerzas, nos dio fuerzas a toda la familia para seguir acompañándolo. ¿Cómo funciona la logística cuando tenga que ser trasladado a un centro de salud, cuando tenga que recibir atención médica inmediata, no solamente si hay que superar trámites burocráticos, sino quién paga por la atención médica de Iván Simonovic? Bueno, mira, eso ha sido un problema, porque realmente Iván Simonovic es un venezolano civil, Iván no es militar, pero Iván se le prohibió el acceso a sus médicos de confianza, además que los médicos de confianza son tan solidarios, y han sido tan solidarios, a lo largo de todas las afecciones, Iván, que jamás nos han cobrado. Es decir, yo nunca he tenido que pagar por una clínica, por un médico venezolano. Él, bueno, el año pasado fue atendido por unos médicos del hospital militar, quienes tampoco nos cobraron, obviamente, porque, bueno, fue prácticamente algo a la fuerza, pero el tema aquí económico ha sido el menos importante, porque si hay algo que ha caracterizado a nuestro pueblo es la solidaridad, y no hay nada mejor que ser atendido por un verdadero médico venezolano. Qué bien, qué bien. Ahora, Bonnie, hay quienes dicen que esto se da antes de que el presidente Maduro vaya a la ONU, y, bueno, tiene, digamos, una respuesta de su gobierno a la oposición ante la presión, no solamente nacional e internacional, la lobby que se dio para que le dieran esta casa por cárcel. Esto, por supuesto, es una especulación, pero ustedes, ¿cómo toman esta decisión, que además de tener un carácter, bueno, ser originada por los problemas de salud, pues también tiene una interpretación política? Claro, bueno, mira, para nosotros la interpretación fue totalmente humanitaria, esta es la cuarta oportunidad en que nosotros solicitamos esta medida, definitivamente yo creo que el gobierno se dio cuenta de la grave situación, porque así lo expresa el propio Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, dice que las graves condiciones de salud de Iván Simón, no hay que ameritaron el otorgamiento de la medida humanitaria, entonces yo creo que ellos prefieren que su familia se haga responsable de su salud, de lo que pueda ocurrirle, que seguir reteniéndole una cárcel militar que no puede proveerle la atención médica que él necesite, más allá de las cuestiones políticas, porque yo le digo a las personas que no están felices con la decisión de Iván, que la misma decisión que condenó a Iván Simón Oveja a 30 años, la misma ley, los mismos tribunales de esta República fueron los mismos tribunales que le han otorgado esta medida humanitaria, entonces, si yo pude como su esposa, como su abogada, aceptar las decisiones injustas en contra de mi esposo y ejercer los recursos legales que me correspondieron, yo insto a las personas que no están de acuerdo con esta decisión que hagan lo propio, pero que repiten, porque nosotros como familia, como venezolanos, siempre hemos respetado las decisiones, aun cuando no las hemos compartido, entonces, personas que no están de acuerdo, pues que hagan lo mismo, que sean los recursos que la ley le corresponde y le otorga. Moni, y la ley, ¿qué beneficio le otorga a un preso que ya ha cumplido una tercera parte de su condena? ¿Es posible que esta medida sustitutiva se prolongue en el tiempo y, bueno, pueda terminar en casa con su familia cumpliendo la condena que le corresponde? Así es Patricia, bueno, lo que pasa es que contra Iván se ha gestido una visceralidad porque lo ha convertido en el chivo expiatorio de todos los que ocurrió el 11 de abril, donde tú recuerdas que fueron 19 muertos, realmente Iván fue acusado justamente por la muerte de dos personas, siguen impunes todas esas muertes, pero sin embargo, a cualquier preso venezolano, a cualquier preso que cumpla un tercio de su condena, como es el caso de Iván, que va a cumplir de la condena de 30 años, 10 años, este próximo 22 de noviembre, le corresponde una medida alternativa al cumplimiento de la pena, como es el destacamento del trabajo. Entonces, yo no pido, nunca he pedido un tratamiento especial, un tratamiento preferencial para mi esposo, lo único que pido es que le aplique definitivamente lo que está establecido en nuestra ley, porque no es posible que aquí la ley se aplique para unas personas, por su condición de pensamiento político, por su orientación política, y a otros entonces se les persiga judicialmente utilizando las mismas leyes en su contra. Yo creo que esta es una gran señal, en definitiva, de un intento de reconciliación, que es lo que verdaderamente necesitamos todos los venezolanos. Yo lo que quiero es paz, en mi familia no albergamos ningún tipo de rencor, de odio, lo que queremos es seguir adelante con nuestras vidas, seguir adelante en este país que es Venezuela, porque nosotros no nos queremos ir de ahí, nosotros creemos en una Venezuela de progreso, en una Venezuela de futuro, donde todos quepamos todos juntos. Tengo un minuto y medio más para hacer una pregunta personal, y desde el campo de la emoción, ¿cuál fue el momento más lindo al tenerlo de regreso a casa? Bueno, el momento más lindo fue cuando él vio a mi hija y la abrazó, porque realmente mi hija me decía siempre que ella creía que nunca iba a ver a su papá en libertad, y en ese momento no hubo palabras, en ese momento simplemente hubo una emoción, un abrazo, lágrimas, el cariño, es algo que no se puede expresar en palabras, afortunadamente aquí tuvimos la oportunidad de que los medios captaran ese momento de la emoción de nuestro reencuentro, y yo creo que esa foto vale más que mil palabras, más de lo que yo te pueda decir de lo que ocurrió en ese momento, estamos felices, pero también estamos afectados, tenemos 10 años que recuperar de nuestras vidas, no ha sido fácil y no va a ser fácil. Sin lugar a dudas, y bueno, esa imagen lo dice todo, bellísimas, bellísimas fotografías, gracias Bonnie, bueno, que la felicidad se alargue, se alargue, todo lo mejor, gracias por atender esta invitación aquí en Panorama Mundial. Ella es Bonnie Simonovic, esposa y abogada de Iván Simonovic, quien ha recibido una medida sustitutiva para cumplir arresto, no arresto, prisión domiciliaria, debido a su condición.